¿Qué tal usuarios de Necromancia 88? Ashley Vangel les va a presentar en su ausencia un juego muy curioso llamado LNOR que yo sé que mucha gente ya ha probado hace mucho tiempo pero es una maravilla, deben de jugarlo la verdad un saludo a toda la gente de Chile que me está viendo en estos momentos que bueno no debe ser mucha en estos momentos y dice ¡Ah! ¡No es el necro! Bueno no importa Este... La pareja perfecta aunque en realidad ahí dice una boda hecha en los cielos básicamente tratan de adaptar una buena traducción los españoles porque ese juego fue básicamente traducido por españoles y joder comienzas en el cast obviamente como punto obligatorio debo de gritar la palabra miembro masculino que ríe de espene en todo esto el juego es un excelente sandbox en el cual nos embarcamos en la aventura de ser el agente Cole Phelps Cole Phelps un marín retirado con un excelente movimiento facial Quítense señores no me importa lo que están diciendo solamente quiero ir a salvar personas o más bien resolver casos con penes eso es lo que hace que valga la verdad seguro no es un carrito no es un carrito obviamente como todos ambos es muy diferente estamos en los años 40 aproximadamente en Los Ángeles ningún juego ha hecho una experiencia tan hermosa el poder viajar a esa época de la cual ninguno de nosotros habíamos nacido ni conocido solo oído hablar de ella más o menos coches antiguos como este hermoso Buick tuvimos que bajarle la resolución y ponerle los gráficos al mínimo para que el programa con el que grabo que es el Z de Soft Game Recorder funcionara obviamente puedes o no obedecer los reglamentos de Tráxitos si tú quieres matar gente ir por la banqueta clásico no tiene muchas restricciones pero llegamos a el Café Ray que es donde tenemos que resolver nuestro siguiente caso donde hubo un caso perdón hubo un atropello mataron a alguien señor oh puta madre ha llegado la prensa eso le pasó por no haber votado un bartender una viejita detectives aquí Colfelts tráfico ¿qué tenemos? es un hombre blanco llamado Lester Patterson salió de la barra y en la calle y se quedó en el barro 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 así que hay que matarlo inmediatamente ya está muerto eso no cuenta oh hay una señora sobre ahí ella vive en el barro el nombre de Shannon Harry no no es una escena 24 años ella se quedó en Kansas para seguir la calle de Yellow Brick ¿es eso? vamos a tomar un statement formal luego y ahora vamos a mirar vamos a revisar al testigo primero obviamente como todo juego de misterio es muy interactivo este juego tienes que revisar cada una de las cosas puedes revisar su cráneo con la palanquita a ver si no tiene nada está muerto lo cual es algo raro que tenemos en su chaqueta ah si se supone que nos da los datos de una carta que estamos viendo que es Lester Pattinson querido Mr. Pattinson me da mucho placer que vamos bla 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 le vamos a dar un seguro de 16 mil dólares what the fuck lo cual son más o menos 5.90 la semana nuestra policía de veteranos le considera un pago único de mil dólares en caso de muerte 16 mil sinceramente le damos las gracias de California Fire and Life y le deseamos una gracias o sea tenía seguro de vida alguien quería el dinero de ese seguro de vida debe de ser un familiar o algo revisamos si hay algo en su bolso izquierdo obviamente si tenemos su cartera que en la cual damos cuenta que es un permiso de conducir donde viene su dirección para un blanco 36 unos 76 metros de ojos marrones pero castaño casado y solamente tenía 3 dólares no 2 dólares simplemente se estaba quedando pobre tal vez fingió su muerte para no sé eso depende de ustedes no podemos revisarle el pene no baja la palanca baja baja no no podemos revisarle el pene que adicción en su brazo derecho no observamos nada simplemente que fue atropellado pudo haber cargado algo en su manga izquierda es importante revisarle todos los miembros menos el pene que el juego está tan descensurado que no te lo permite son los años 40 ahí hasta mis abuelitas estaban censuradas ok podemos dejar el carajo de la víctima de todos los reportes él fue intoxicado en el momento del accidente no sé cómo intoxicado una vez que he hecho el autopsis mirándolo ahora diría que murió en impacto ¿qué con el cero no es inconsistente? muy común en auto vea un carro con un ornamento prominente esas cosas son killers este juego te obliga a que pongas atención en todo lo que se dice ya sea los sonidos como ese ese sonido te indica que hay una pista aunque es como pista de blue una pista una pista debe tener algo por ahí no sé a ver si está escondido no hay nada solo un sombrero se tienen que revisar absolutamente todas las pistas mi amigo tienes que interactuar mucho con este juego cuando da ding normal es que no hay pista te ayuden no me voy a ir a la estación y tap dance en tu mesa el cuerpo viajó a buenos 20 metros la atropellaron a toda velocidad señores así es pero hay más elementos un segundo manchón de sangre el cuerpo debe estar como una pata de la cera podemos averiguar que el carro frenó otra pista es importante que memoricen absolutamente todas las pistas de este videojuego todo lo padre de esto es que te te hace pensar en realidad o sea no es como otros juegos que es solamente disparar o matar o decir estupideces te hace investigar es lo más interesante preguntar a los testigos hubieron testigos aquí te marcaron que hubo una señora puedes investigar alrededor de la escena del crimen cosas como un cuchillo cosas como un cuchillo tienes que sostenerlo en cierto ángulo buscar en qué ángulo se puede sostener ahí está un cuchillo cubierto en sangre podría ser un cuchillo esto es un cuchillo esto es un cuchillo de golpe Felps alguien podría lo tirarlo en la cocina en cualquier caso nos gustaría los servicios de la tecnología para escragar el alivio antes de que despeguen el cuchillo no, no no, es el cuchillo ¿verdad? déjalo ahí ya no, thank you no quiero subir cuando deja de sonar la música de misterio es que no hay nada que investigar en ese lado aquí sí todavía algunas pistas son inútiles no van a ser relevantes en el caso ok otra pista 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 no, pero esta no cuando hagan un simple ding es que no hay pistas y algunas pistas son necesarias pero es bueno checar todo estas botellas nunca se van a dejar encontrar no 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 cuando vemos que ya se acabó la revelancia en los objetos pueden hablar con los testigos voy a preguntar ¿sí? soy detective Phelps soy mi partner detective Bukowski hacemos preguntas de las cuales nos vamos a basar las decisiones que podemos tomar ¿puedes decirnos qué pasó? bueno vine a la venta porque oí a la gente argumentando abajo la venta la persona se ve recta se ve como que no miente le vamos a dar el beneficio de la verdad yo vi un coche que golpea a ese pobre hombre y lo golpea la calle parece que en realidad no vio nada ahora vamos a que nos describa el coche ese coche fue un coche rato lincoln continental se ve demasiado programado si quieren utilizar la intuición la intuición les sirve para este en realidad es entre verdad y mentira ¿por qué reducen una posibilidad? mierda bueno vamos a asumir que dice la verdad muy bien ahora la discusión la forma de contestar no me pareció convincente voy a tener que dudar de ti un poco tienes que analizar el comportamiento de la persona para darte cuenta qué tipo de persona es si es persona buena onda si es persona mala onda si es buena o si es mala tienes que analizarla puedes decir eres una buena persona con el simple hecho de mirarle a la cara y escuchar el tono de voz que tiene ¿verdad? ¿verdad? Mi ayuda, detective. Mi nombre sería un buen comienzo. Dudley Lynch, contraté de ayuda. Rápido el lugar donde el owner no está aquí. ¿Dónde está el owner? Se salió. Alguien tiene que llevar a Lorna, a Mrs. Patterson, a casa. ¿Qué puedes decirme sobre el accidente? No hay mucho. Estaba ocupado aquí y todo lo que escuché fue el impacto. Dudo de usted, señor. Pero voy a usar la intuición una vez más. Oh, Dios. Alguien me habla por Skype. No voy a contestar. ¿Puedo hacerlo con eso? No lo sé, pero voy a ver.